Miro de atrás, puedo ver casi todo Voy a jugar, pero daré a mi modo Seguramente mis preguntas no tendrán respuestas Me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza Porque cuando estoy con vos llego a creer Que este mundo indiferente, que no me hará daño Ya no sé si brillar, o quedarme nublado El principio del fin, es haber empezado Ahora quiero gritar, no quedarme callado Hoy la felicidad, es estar a tu lado